¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento, le amaré Cómo le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo cómo me pierdo por él Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé En minutos volvemos con tu club favorito